Gracias. 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 Excelente. El nobre smash casi se lleva la vida del oso. No puede ser posible. Doble side B. ¿Qué es esto? También. Este termina 2 a 0. Favor del osazo. Este oso con este side B. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto detestamos muchos aquí en este último? ¿Qué tanto? 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 Muy bien. Muy bien. El apache va a aprovechar los poderes del vocario. Esa aura que la caracteriza. Para poder tomar los estuques de manera rápida. Sin embargo, Roy no dejó, no le dio oportunidad usando los proyectiles. Y varias, varias veces ese sabe bien dando esto. Muy bueno. Estamos a la espera del siguiente juego. No se despeguen, por favor.